Muévelo, 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 la cinturita, muévelo, ella se excita, muévelo, muéve que mueve, muévelo, muévelo otra vez mamá, eh, eh, muévelo, así te dicen, muévelo, tu linda maestra, muévelo, muéve que mueve, muévelo, 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 cosa otra vez mamá, 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 mamá. Dice la cola, muévalo, eso se trata, que ya se arrebata, muévalo, muévalo, muévalo otra vez, muévalo, escucha lo que dice, muévalo. Música Música